¿Qué tal amigos? Aquí David Adrien y el día de hoy vamos a analizar la nueva canción de DreamTail que acaba de salir ayer. Se llama Night Terror, así que vamos a empezar a escuchar este gran esperado regreso de Mike Portnoy. Sonido de octoban. Remate típico de Mike Portnoy. Aquí podemos escuchar los parches, no sé si son Emperor o son Pinstripe, pero de que son Clear, son Clear, estoy más que seguro. Los vamos a dar cuenta inmediatamente para conocer uno de estos con ese sonido de boom, boom, boom que tienen. Esa tarola estoy más que seguro que está microfoneada por arriba y por abajo y por arriba debe de tener hasta dos micrófonos. Unos muy bien ejecutados seisillos y con un final ahí que te digo igual típico de Mike Portnoy, dividido dos, 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 dos en esta versión de seisillos. Aquí es donde te diferencias de que realmente estás tocando lo que estás tocando porque se pueden escuchar donde de repente dan los flams, el bombo y la tarola. Que es una cosa de seres humanos, algo que echa de cabeza a todo esto de gente que falsifica o edita mucho sus baterías a la hora de grabar. Es que todo esto es perfecto, siempre el bombo y la tarola caen absolutamente perfecto y eso te echa de cabeza que no es humanamente posible. Cosa que no es el caso aquí, aquí sí escucho que es un ser humano tocando, ejecutando esa batería. Suena bastante macizo, vamos a ver qué más hay para adelante. No sé si es por la extracción de la batería del resto de la canción, pero escucho que el reverb de la tarola como que de repente está bien comprimido. O sea, la compresión entró con todo y de repente se escucha como un sample, a menos que tenga un sample de encima esta tarola. Que podría ser, suena muy consistente esa tarola. Consistente no de que no puedas mantener tu ser humano consistencia en el sonido, me refiero que la consistencia de la producción. Entonces tal vez, aparte de todo lo que dije en micrófonos, probablemente tenga algún sample de encima de todo. De video, right, contratiempo. De video, right, contratiempo. Partes clip clarísimo. Comenzamos a teletellos. Projeto de reprimonio. Digamos, inscribete e executive paga. Escribete eizione. Gracias por ver el video. Hay lugares donde me suena más la tarola sample que otros. Aquí suena demasiado sample. Siendo que acá atrás. Me suena a tarola más normal, por así decirlo. No sé si es por la canción misma, que hay lugares donde la tarola se ahoga o se muere con todo lo que está pasando en la música. Y por eso optaron por hacer algo así. Todos los sobreagudos a todos los partidos están destruidos por esta misma extracción que les digo. Pero obviamente en la canción no suenan así. Y la razón por la que no estamos escuchando la canción es porque ya saben me van a desmonetizar y a bajar el video. Así que no viene el caso. Cambiamos a 7 octavos. Ok, el último compad, la salida del remate estamos en 3 cuartos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1. Toda esta parte donde se está usando el doble pedal o doble bombo se escucha bien llameada. Esto se ve que sí está así como, no, no vamos a corregirla con el grid. La verdad es que la canción no se escucha nada corregida. Pero esta en particular si se la tomaron más ad libitum, está más libre todos los trancasos. Volvemos a 7 octavos. 1, 2, 2, 1, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 12, 4, 5, 6, 7, 12, 4, 5, 6, 7, 12, 4, 6, 7, 12, 4, 6, 7, 12, 4, 6, 8, 9, 12, 4, 5, 6, 8. Esos salidas estuvo bonito. Él es el típico remato mic porno y a las salidas. Esto depende como lo vengas contando, pueden ser 32 avos o 16 avos, según como estés contando en el metrónomo, no sé cómo va aquí. Si agarramos esto como double time, esto sería 32 avos. Platillos haciendo choke con unos acentos. Está bueno esa melodía de Toms, escuchen todo lo que está entre los dos bumbles. Se escuchan tambores por todos lados y platillos por todos lados. No me imagino qué infierno debe ser microfonear esto, mucho menos grabarlo. ¡Gracias por el drive! ¡Gracias! Vamos a captar, miramos la salida, está bastante punchado ahí. Vamos a Double Time, y ya vamos a estar grabando. al final vamos a escuchar prácticamente todos los remates juntos que he hecho en toda la canción esa melodía de Tom's que les decía los seisillos justamente que les decía desde el principio están aquí justamente al final dos tarolas y vamos para afuera supongo que para todos los que extrañaban a Mike Pornoit están más que complacidos porque suena literal a Mike Pornoit suena a Dream Theater justo donde lo dejaron sin Mike Pornoit entonces creo que los fans van a estar satisfechos pero déjame en comentarios tú qué piensas y te dejo todo un playlist de análisis de baterías de canciones famosas por aquí y nos vemos ahí